¡Hogar dulce hogar! ¡Ah! ¡Oh sí! Mucho mejor que esa cápsula criogénica. En algún momento desempacaré. Bah, mi colección de enciclopedias. Aún no me acostumbro al... Internet. Un poco más viejo, aunque no sé si más sabio. Estarías muy orgulloso de S.H.I.E.L.D. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Al menos es más grande que la de Tony. Necesito un par de altavoces para disimular el sonido del motor con algo de música a disco. ¿Quién quiero ser hoy? Debería ponerle un letrero. Solo para el trasero de Kamala. Hola, mis amores. ¿Me extrañaron? Nunca pensé que recibiría cartas de fans. Espero no decepcionarlos. Han pasado años. Y no puedo librarme de ti, ¿verdad? ¿Qué? Ay, debería hacer algo con estos cables. Bueno, algún día. Haces trampa una vez en la carrera y te roban las ruedas. Suerte que guardé una de repuesto. Ya casi es hora de reabastecer esto. Jervis, ¿podrías leer todas esas circulares en mi lugar? Ay, no me salgas con eso de que estás en mantenimiento programado. Sé que puedes escucharme. Paz y tranquilidad. ¿Debería plantearme la conciliación de la vida personal y laboral? No es momento de descansar. Algún día lo entenderé todo. No es un hogar, pero bastará. Como siempre, soy el Avenger más fuerte. Sigo sin poder creer que tengo mi propia habitación en el Quimera. Espero que estés orgullosa de mí. Abu fue muy amable al enviarme todas mis cosas. Bueno, algunas. Tampoco hay que exagerar. Tampoco hay que exagerar.